Ajá, sí, ya resuelve un poquito el volumen, vamos oyendo, vamos oyendo, ajá Ya tú sabes que es lo que hay, verbo automático, baby, verbo automático Ya tú sabes, sin pensar va disparando, ahí Rappiando lo mato primero, lo paco, lo empaco, lo saco, lo caco, lo ataco, me lo comento, en caca, lo saco Me limpio en rojo, un tabaco y en mis pesos son labros, 10 billones de soldados, almohadros, estados y embalados Cansados de ser explotados, un par de tornillos mal atornillados, o sea, totaos, de esos que mueren fusilados Y aquí no hay poder biónico, ni rapero empírico, que para este movimiento sinfónico Aquí no hay tal tónico, el pueblo público me hizo único, y este flow supersónico es único Es único, y empaco la lenta, la meto una meta, y mi jefe una lepra, para candela, para plástico, pela, a mi nadie me espera ¿Qué pasa mi pana? Que vengo tirando la rima bacana, y como saltana, sin caer en la cana, buscando la lana, y no es para comprarme un sueño americano Ay, verbo automático, verbo automático Cuando rima expiro, profundo respiro, por eso no ayuda, se me escapa el tiro Ay, verbo automático, verbo automático Esta boca aprieta, ya nijo la teta, se mantiene quieta hasta que ya la aprieta Resucitó el lunático, sniper MC, mata plástico, el más drástico, castigo, mi lengua es el látigo El maniático, el Mr. T de los magníficos, y sin diamantes brillo rayos metafísicos Rappiando llego a Miami, atrajo a Tony Montana, hago depósitos en Suiza y compro teles en La Habana Adicto fanático, hasta el revólver automático Y no hay silenciador, que calme este cartucho El precio de estas vocales, compra a la mujer de un capo Corrompe policías, y me busca la que estapo Con el lápiz, azoto a las estrellas Poco amor me queda, y lo reservo para ellas Revolver sinfónico, calibre infinito Por la causa o el delito, con pistolas de tepito Sección biblioteca, 100 baños en discotecas Y libretas que pesan más que 10 kilos de manteca Ay, verbo automático Verbo automático Cuando re me expiro, profundo respiro Por eso no ayuda, se me escapa el tiro Ay, verbo automático Verbo automático Esta boca aprieta, ya nico la teta Se mantiene quieta hasta que vea la meta Bomba suicida, exploto en líricas violentas Rapeo al hombro y la esquina se calienta No, y no tuve que mata gente Pa' que respete mi letra Y si Dios es primero, entonces al lado me le pego Sangre y lágrima riego, Nietzsche a prueba de fuego El que me ataca es porque va perdiendo el juego Y aunque me cierren las puertas, más pronto llego Y ustedes no son valientes, por eso es que siempre mienten Cuando explota mi mente, les vomito en la frente Ustedes guillan de locos, pero mi rap de mente Te ahoga en una fuente y te mete corriente Enfrente a tu presidente, ni los Judas Para mi porche dramática Este micro tiene placas diplomáticas Alma clandestina, flow, misterioso Y solo por ser el que soy, siempre he sido famoso Ay, verbo automático Verbo automático Cuando yo río y me expiro, profundo respiro Por eso no ayuda, se me escapa el tiro Ay, verbo automático Verbo automático Esta boca aprieta, ya ni con la teta Se mantiene quieta hasta que vea la meta Ay, esta boca aprieta, ya ni con la teta Se mantiene quieta hasta que vea la meta Ay, verbo automático El que sigue disparando Cuando yo río y me expiro, profundo respiro Pero eso no importa, se me escapa el tiro Verbo automático Verbo automático Verbo automático Verbo automático Verbo automático Verbo automático